¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¿Sabe, hijo de puta? ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Ven a la lecósta! ¡Esta es la verdad! 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 y 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